1 Wow Oh La fiesta Oh Dios Están peleando Clave No se puso la parte de abajo 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 Pásame los planos ahí Mira, mira Yo, vamos a pasar los planos ahí Mira, mira La vinieron aquí para salir a salir los puntos Debueno, son unos animales está salgando de la cola le murieron es muy duro tiran la cola al otro están reentrando y ahí tenemos que tirar mira ahí está ahora lo corrió, lo corrió no viste lo que le hizo a la cola por poco se la pica se la llenó de sangre y va detrás todavía ese es el que se queda ¿se ganó la pelea? sí, aquel ganó ¿lo va siguiendo? ya el otro no quiere pelear más no, ya un cacho le dejó la cola a esa sangriante ese es ratando no a lo na no den lo día lo